Bueno amigos Esta noche Sin la pancho Flakka Tiene frío la flakka Yo no calentando motores Es un chat de calidad Aquí vivo yo miro un chat Les voy a enseñar el cuarto donde yo vivo Para que se tome un taco de ojo Así calidad, bien chido, bien caliente, bien chévere A la flakka no aguanta el frío Ya no aguanta el frío Bueno chat, estamos en una pequeña habitación Íbamos a A rentar otro Otro hotel donde había tubos Pero lamentablemente Iba a bailar Iba a tirar mi baile bien chingón De esta hubiera ido Pero era muy tarde Venimos muchachas Realmente Con tu boxe todo ya Hubiera bailado con mi boxe Yendo de hoyos ahí Ya Echaba mis quebraditas ahí Pero lo malo Llegamos demasiado tarde Aquí en este lugar Y les digo de Este De emergencia Nos metimos ¿Verdad flakka? Ya son Ya pasan Ya son casi las 12 de la noche Ahorita Miren muchachas Ahí están mis iniciales de H&N Cómo la ven La pinta va En su hotel Le he mandado a hacer un mi nombre Imprimido Cómo la ves flakka Taco de ojo ahí Píntano Sí Ya lo vi Sí Ya lo vi Vamos a ver 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 ¿Te gusta o no? Sí está bonito O sea Está pequeñito Pero O sea Bien cómodo Y bien arregladito Bien chingón Está No le está bonito Está Ni da Muchachas Pero bueno A la próxima Les voy a ir Les voy a ir A dar Un Un tour Por el otro El del tubo Ahí no grabamos Va No No Emily pero hay fotos Ah sí Y un video Ahí está todavía en el teléfono No ya no está Bien Ya No ya no está Ah lo Están revisando No está Lo borré entonces Ay no me puedo Estar bajo Quinto frío No pero El haya borrado Lo tengo ¿Cómo es ese? No lo tengo En el teléfono Y lo tengo yo Ah Y Ahí tuve Un show Ay Dios mío Estamos cansados Muchachas Pero Un entusiasmo Grande Ahorita Y aparezco Mi bebé Igual a mi bebé Así emponchado Mira Solo la carita A saco ¿Quién era mi bebé? Solo la carita A saco Igual que mi gordito Ay de mi gordito Ya ya Es cierto Es de toda la razón Bueno flaca ¿Vos se duermen conmigo aquí? Hoy vamos a mandar Un par de gemelos Muy bien ¿Te duermen del gemelo flaca? No No Reyeso Reyeso Ah tu mamá No mentira ¿Así fuera de casa ¿Qué te gustaría dos? Santo Dios Si sería bonito Tendremos dos de un solo Pero imagínense Como uno cuesta Ahora con dos Mi tiempo Ir al baño Es cierto Es complicado Bastante Bastante complicado Más para una mujer O las mujeres Porque realmente Tener un niño Un hijo al mundo No es fácil Es bastante Es bastante Ya para uno Ya no tiene tiempo Es sufrimiento Ya uno ya no tiene tiempo Para uno mismo Ya tampoco Ya no sale Ya el marido Se va por otro lado Y uno no deja Solo una madre Uy 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 Esta es bastante Difícil Ya va Ya va Ya va Voy a poner una luz Las blancas Vamos a ver Aquí Ah no Oh Uy Ah ni a pinta Ah Mira un cha Ay va a salir Por burro Ah A ver Yo chichamara Tengo Yo te miro Que le hizo Ah Ahora solo se quedó Mira Yo miro que herida Ah se fue la luz Va Y así ya no enciende Baja tu culpa No Lo voy a encender mejor Ahí está Ahí sí Ay Ya pinta Solito Solo caen Solo caen no un cha Bueno Para todos los amigos Que nos ven Saludos Salimos ya buena onda Ay disculpen que no me destapas Porque esto es que ya no cuanta Fui La flaca Ya mandamos La copa de vino Champagne Ya vienen camino Ahorita Entonces Vamos a celebrar La luna de miel La luna de miel Antes de casados Para mi no es luna de miel Porque luna de miel Estamos en su casa Ah pero ahora es al revés No Ahora los hijos Se han cambiado No Ahora todos empiezan A ir para adelante No sabías tú eso No Primero Todo así es ahora Y es hasta que Tú es lo que nos casemos Ahora todo ha cambiado La vida Ahorita ¿Qué será? Y hoy no va a sonar Pancho Porque 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 Me quedo muy enojado Porque Porque sí Hoy no va a sonar Pancho La de miel Bien mucha Hoy va a sonar Pancho Hoy suena Pancho Hoy suena Pancho Aunque Ruenes para la pared Aunque hay un tem Oye Muy flaca Oye Aunque hay un Oye Temarías Están imaginando Muchos Oye Oye Aunque hay Aunque hay un temblor Fuerte Fuerte De unos 200 Drabajo Bajo Cero No importa Aunque Haga Los escombros Encima Un Humano No mucha Uno Otro De Ruego Y Todo Tranquilo Todo Calidad Todo En paz Esta chamarra De poncho Como raspa ¿Por qué? No En vez de estar suave Ya está a pie ¿Por qué? Es muy brisa No Si raspa Tocala Viene a tocar ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame Ah lo macho Ya Me hace calido De aquí Lo macho Ya a pie Ya se va Si Mira Cambiamos de cuarto ¿Ah? Cambiamos de cuarto No ¿Cómo? Ya está calientito Ya La verdad El otro cuarto El otro cuarto Está más chingón Y venimos Ya Ah Sí Está más Está más bonito Está más bonito Ajá Tiene Este es el otro wey Pero bueno Como Aquí no importa Que tenga la cama Mucha Yo no sé ¿Qué pasa qué? Aquí no importa La cama ¿Quién te ha gustado Almina en la cama? Ay No te hagas Luma 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 Tiene frío Luma Debaja la mesa Con el chichito Luma Debaja la mesa Debaja la mesa Almina ¿Ah? ¿Con virulais? ¿Con virulais? Malahonda Flaca ¿Dónde? Quiere mandar almina Almina Mucha Ya que dices que no tenes frío Tengo frío Wey Tengo frío De la buena ¿Qué? Chichir Me gusta No 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 Tengo sueño ¿Y una película o de frío? ¿Película? Claro Yo siento Yo no tengo ganas De ver ¿Qué de ella? Yo sí Tengo Mucho Mucho ¿Qué? Mucho Muchas ganas Eso Bueno No Bueno O despedirnos Flaca Bueno Chian Ahí Flaca Se va a despedir Las últimas palabras Porque Ahorita Empieza la acción Ya vamos a apagar la primera luz Para que vean Que aquí ya se va a poner bueno eso Sí No puedo Algo Es decir Flaca Antes de apagarmos la luz Bueno pues Este Nadie quita tu chamarra Y te hace un video Tengo un maio en el suelo A nada Y saludos a todos Somos Ganapeng Gracias por apoyarnos siempre Y muchas bendiciones a todos Sí Mucha Buena onda Y Buena onda A todos mis malucos Que nos ven Nos apoyan Ahí Muchas gracias Y calidad Es un Tuchinero Te lo vendo Y calidad Bueno mucha Entonces Gracias ahí Como dijo la Flaca Por apoyarnos Por el aprecio Que nos brindan Que nos tienen Entonces Ahí nosotros Compartiendo de un poco En nuestras vidas Ya que pues Así funciona eso Flaca Así funciona Así funciona eso Entonces Puedo decirles Goodbye Bye bye Este Ahorita pues Lo siento mucho Mucha No quisiera despedirme Va Pero 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 para Donde Ya le vamos a hacer Para que La cena Pancho Bueno Adiós 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 Buena suerte Ojalá que queme La luz Va Mucha Adiós La cena Pancho Bye